Tira y tira chicos sigo firme, pero ir y boca hermética No te vendría mal dejarlo, putas creen que esto es América Lo agarro y me pega ese culo como si tuviera una banda magnética Estoy de paseo, llámame luna porque solo hay luz tras mi crónica Estuve bebiendo en tu portal, haciendo un fuego pa' quemarme Como haciendo que me importa, algo pasa ya no sangro Ya no sabe, ya no pinta, algo está pasando cuando de estos cielos tomo el mando Ya que está bajando el ciego, no perdamos también la tónica Tengo todo, me falta la calma, nena, la conciencia queda afónica Cada barra suena histórica, esta es mi tarea platónica Si consiguen morder mi carne, puta sería hacerla heroica Tira y tiro, aquí se va tirando, no recuerdo como se llamaba Pero está en mi cama y coño está brillando Chicos, vaya culo, chicos, vaya cara Nena, si despiertas vamos a menearlo Mereció la pena al final aquel antro Era como un tipo de cielo, dentro ardían los santos Che Na, 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 que no huelen pero na, na, na Y me vienen pero na, na, na Que van a hacernos bien Nada No, 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 no Gracias.